Andale pues, si hay muchos temas solicitados Así es compadre Vamos a tratar de complacerlos uno por uno compadre Están por ahí los días de ayer, mi pasado, mi presente Ahí te va Cholo, compadre Juan Nos vamos una por una y nos amanecemos plebes Recuerdos de mi infancia Le vamos a enviar algo similar Y dice más o menos así compadre ¡Adiós! Que bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa De nuevo la ha vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Te llevas al cielo viejo Eso Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y tomar con la plebada Por las calles del ejido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Que bien se siente entrar al pueblo Muchachos Muchachos súbanle al estéreo Y pasenme otra bien helada Que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas A ver si lo entendemos Aquí la historia no se acaba Si por mi fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo echele ganas Ya empezó No hay que aflojar Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar el camino Luego nos vamos para seguir con la charla En cuanto tengamos chanza Mientras tanto le repito Así pienso que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Hace tiempo que no estábamos Donde vivimos la infancia Como gente Así es como flaco Como viejo Alubra muy pronto A toda nuestra gente del rancho Así que yo Sinaloa Saludate por supuesto Y si Seguimos avanzando Traviesos de la sierra Seguimos siendo nosotros Seguimos siendo los mismos Claro No 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 Gracias.